La soledad se hace mal La noche parece un desierto Pero llegaste con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mi sueño El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De eso vas a ver Que te doy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a ver, llegarte Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme La llave, la distancia Si el tiempo no sale La falta que le haces a mi corazón Hoy fallas mis palabras Y escucharte en el viento Hablar Y me puedes soñar Para verte Y de verte Y aún sin soñar Y aún sin soñar La falta que le haces Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme La llave, la distancia Vas a entrar sin pedirme La necesidad de las niượng Y de verte A mí me llega, vas a brindar el sol, vas a entrar si me libera de nada No hay distancia y el tiempo no sabe la falta que me hace Mi corazón Gracias